En el cruce de Periférico Independencia con Avenida Fuentes de Morelia, se encuentran reunidas poco más de 400 personas, miembros del Magisterio Michoacano de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que se alistan para marchar. La movilización es para exigir a las autoridades el pago inmediato de salarios de vengados a miembros de este sindicato, así como mil de bonos atrasados. La presencia de los manifestantes ocasiona complicaciones viales por el cierre de parcial del Periférico, desde la Avenida Fuentes de Morelia hasta el Monumento a los Tres Poderes de Calzada Juárez. Esta movilización está monitoreada por policías antimotín, desplegados por la Secretaría de Seguridad Pública. Con imágenes de Leonardo Segura e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.